Fue en Toluca, donde la maestra Delfina Gómez Álvarez y Ginio Martínez Miranda, candidatos del Partido Morena al Senado de la República por el Estado de México y otros diputados federales, arrancaron su campaña. La exalcaldesa de Texcoco anunció sus 10 ejes de trabajo al Senado, aseguró que ambos encabezarán una campaña propositiva y respetuosa, en la que visitarán comunidades, barrios y ejidos para una mayor cercanía a la población. Reducir los salarios de los diputados federales en el 50% de sus percepciones totales, presentar iniciativas de ley para eliminar las pensiones vitalicias de los expresidentes del país, promover una clara y efectiva rendición de cuentas de las autoridades en los tres órdenes del país, promover iniciativas tendientes a favorecer la calidad de vida de grupos vulnerables, presentar propuestas legislativas que favorezcan un plato digno a la fauna más desprotegida, así como a la protección del medio ambiente. Arropados por cientos de simpatizantes y entreporras, en el Salón Rojo de esta ciudad, Martínez Miranda, por su parte, llamó a los seguidores morenistas a depositar en las urnas el voto este primero de julio. La gente está esperando que vayamos a motivarnos. Vamos por todo. Se acabó la etapa del PRI y se acabó por un momento más la etapa del PAN y del PRD por la parte de la traición. En entrevista, la exalcalesa de Texcoco dijo, ante los atentados que aspirantes de otras corrientes políticas han sido víctimas de la entidad, debe afianzarse la seguridad para quien contiende por un cargo político, además que buscan más de tres millones de votos por su partido en el Estado. Es lamentable que sucedan estas cosas y no solamente con los políticos o con los candidatos, sino con los ciudadanos en general. Nosotros lo que pedimos es que se afiance esa seguridad, insisto, no solamente para los candidatos, para los ciudadanos. Sí debe de haber esa confianza, se tiene que tener esa confianza a los ciudadanos y también se tiene que exigir esa seguridad, pues sería para todos, no nada más para un candidato. Durante este mitin fueron presentados los aspirantes a diputados federales, David Corcuera por el Distrito 23, Arturo Hernández Tapia por el 35, Esmeralda de Los Ángeles por el 26, Miroslava Carrillo por el 34 y Sergio Pérez por la vía plurinominal. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125. ¡Gracias!